El área de la salud es un campo que permanentemente requiere desarrollo científico. Por esta razón los profesionales de la salud deben participar y explorar continuamente procesos investigativos. La universidad tiene una responsabilidad muy relevante en el momento de formar a estos profesionales porque dentro de la formación integral hace parte la investigación. El Encuentro Nacional de Semilleros es un espacio donde los estudiantes pueden divulgar sus experiencias en investigación y así enriquecer su proceso formativo. Como es costumbre, contaremos con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. Como novedad para esta ocasión tendremos la participación de colegios públicos y privados que nos contará la experiencia de investigación y así conocer el proceso científico desde el colegio hasta la universidad. Es así que la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud tiene el gusto de invitarlos al Encuentro Nacional de Semilleros de Ciencias de la Salud en su cuarta versión que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de agosto en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá ubicado en la calle 26 con avenida 68. Mi nombre es Alejandra Paz, participé como asistente en el segundo Encuentro Nacional de Semilleros cuando aún era estudiante de pregrado. Hoy en día me desempeño como médico rural de investigación en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Considero que esta experiencia fue determinante para abrirme caminos en el campo de la investigación y estar en el cargo que estoy actualmente. No se pueden perder el cuarto Encuentro Nacional de Semilleros. Los esperamos.